Música Vamos para allá, para que hable con la gente, ven Habla con el público ahí Habla con el público Hola, me llamo Pring Me llamo Pring Pring, vamos a echar una carrera, mira Tú y yo, de aquí al baqueto El que llegue primero, oíste Se fue A la cuenta de tres, espérate Una, dos y tres, ya Hola machachito Hola Bien, te le presento a Pring A Pring Pring, saludo al público Pero la aquí, el majodón de la casa, el nuevo integrante de la casa Es el Pring Saludos al público Esto es haciendo ejercicio con Pring, gente, que estoy Estoy haciendo ejercicio con Pring Y ya ustedes saben Es lo que tú dices Sí, eso es lo más jodón Lo más meneado Bien, te le presento mi husky siberiano El nombre de él es Pring Pring, Pring, Pring Así que Nada, quise mostrarle Mi primer cachorro Bueno, mi segundo Mi tercer cachorro Cuando era niño tuve dos Dos perros Y mi sueño siempre fue tener uno de estos Y gracias a Dios Y a ustedes Se ha dado la oportunidad De poder comprar De poder adquirir Este bebé Llamado Pring Un perro que realmente es muy cariñoso Muy bonito Son súper interesantes Estos perros Así que nada, mi gente Quise mostrarle A Pring Que voy a estar haciendo Voy a estar haciendo ejercicio con él Ya ustedes saben Aquí, mi gente Haciendo ejercicio con Pring A ver si rebajamos la barriga Pring, ven Ven Estamos en el play ¿Qué es lo que tú dices, muchachito? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú dices? Vamos para allá Para que hable con la gente Ven Habla con el público ahí Habla con el público Hola Me llamo Pring Me llamo Pring Pring Vamos a echar una carrera Mira Tú y yo De aquí al baqueto El que llegue primero Oíste Se fue A la cuenta de tres Espérate Una Dos y tres Ya Venga Corre Jargán Ven acá Ven acá Oye Tú tienes que correr conmigo Vamos a ir aquí donde está la cámara Ahora Oíste Vámonos Un, cuatro y siete Tres ¿Ven? Corre Corre Corre! Corre, corre! yeah Ja 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 está cansado ya está cansado papito está cansado ya gente ya el hombre está cansado ya y el hombre está cansado esto tuve que sacanda un rato porque me va a desbaratar la casa los muebles le toro la vaina para ver si se está quieto ven 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 pero en 20 vamos a ver ¿Dónde va para allá? Tú eres chalatán un cachito. Prim, ¿Dónde va? ¿Dónde va Prim? Ven para acá. Prim. 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 Prim, Prim, ven. Prim. 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 Prim.